GDT Cruz, El Retorno, 2015, Make It, Dante Otra historia singular para contar Que es lo que en mi vida significa si porque te llegué a amar Más de lo que un día pude imaginar Eres la persona que ilumina mi camino y que me enseña a caminar Eres paz, tranquilidad, sobre todo Eres la felicidad que abarca aquí en mi pecho Pero cuando tú te vas yo me quedo tan deshecho Eres mi estrella brillante, eres el motivo que me impulsa Seguir para adelante, abundante es el amor que tú me brindas Linda yo te bajo aquí la luna, mi bella rosa no te cambio por ninguna Gracias le doy hoy al destino por traerte en mi camino Solo tú eres la protagonista de este amor a simple vista Solo tú eres mi acompañante en este viaje del amor Sin dolor dame calor, eres todo para mi y tú lo sabes Espero que todo nuestro amor nunca se acabe hasta la muerte Es mi sueño detenerte, tengo miedo de perderte Lo único que hago cada instante es quererte Eres tú mi aire, eres tú mi cielo, eres todo lo que quiero solamente por ti muero Eres tú mi aire, eres tú mi cielo, eres tú mi ángel y te quiero como a nadie Eres tú mi aire, eres tú mi ángel y te quiero como a nadie Eres para mí la musa de mi inspiración, la niña que donó su corazón a este niño sin razón Espero nunca faltarte a tus deseos, lo quiero, yo quiero, te quiero tener Todo lo imposible contigo vencer, eres la mujer que en mi vida nunca pudo aparecer Ahora te tengo siempre rabioso cuando se te acerque cualquier tipo Amor tú y yo hacemos el mejor equipo No me imagino mi vida sin tu calor, si tú conformas nada, si la va de la palabra amor Es mejor el valor que tú me das con tu presencia El dolor que causas cuando mi cuerpo asiente tu ausencia Tú eres para mí la fortaleza que transformo en cariño Mis debilidades anoblaste a este chico Lleno de maldades con esa famosa frase tuya Piensa positivo, eres para mí la mentora de que yo vaya por buen camino Eres para mí la responsable de que yo te ame tanto Es tu sonrisa la belleza más brillosa que el diamante Me salvo del llanto, eres para mí la indicada de tener buenos momentos Y todo lo malo que se lo lleve el viento Eres para mí la indicada de tener buenos momentos Y todo lo malo que se lo lleve el viento I love my lady, te amo mi princesa I love my lady, te amo mi princesa Eres tú mi aire, eres tú mi cielo Eres todo lo que quiero, solamente por ti muero Eres tú mi aire, eres tú mi cielo Eres tú mi ángel y te quiero como a nadie Eres tú mi aire, eres tú mi cielo Eres todo lo que quiero, solamente por ti muero Eres tú mi aire, eres tú mi cielo Eres tú mi ángel y te quiero como a nadie Eres tú mi aire, eres tú mi cielo Eres todo lo que quiero, solamente por ti muero Eres tú mi aire, eres tú mi cielo Eres tú mi ángel y te quiero como a nadie Eres tú mi aire, eres tú mi cielo Eres todo lo que quiero, solamente por ti muero Eres tú mi aire, eres tú mi cielo Eres tú mi ángel y te quiero como a nadie